...tienen que ver, no pueden ver a sus hijos porque tienen los turnos que tienen partido y hasta la una de la mañana que tienen que trabajar, pues ahí es donde radican todos los problemas de no querer ser camarero. Imagino que muchas de las personas que estamos aquí no queremos ser camarero, ¿por qué? Por los horarios. A ver, a ver, a ver, quiero escuchar, ahora voy a preguntarle por cierto a Pepe que está por ahí y que toda la vida ha sido camarero, pero antes, otro empresario, pirata extorsionista, pirata extorsionador, David, ¿no? Siempre, siempre, pirata extorsionador, soy... Y estafador. Y estafador. Ah, tú eres de esos. Siempre. Venga, calma, 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 calma. Tomás, tranquilidad, venga. Yo sé que son los trabajadores. Vamos a tener calma, no creéis que no se entiende nada, por favor, vamos. Está aquí Jesús y podemos hablar, hay un millón ochocientas mil personas trabajando en hostelería y ¿qué puedes haber recibido este año? Este año lo llevamos poquito al año pasado. ¿Cien mil mensajes y denuncias de gente? ¿Sería un número? Cada día, números no hay, pero cada día unos cincuenta mensajes. ¿Hay unos cincuenta? Pues si multiplicamos... Muchos. ¿Diez mil? ¿Quince mil? ¿Nos vamos a porcentajes que nos gustan? ¿Quince mil? ¿Veinte mil? Yo te di cien mil mensajes. Cien mil mensajes de un millón ochocientas mil personas trabajando es un cinco por ciento, no sé, no sé, pregunto. Es que a lo mejor, a lo mejor es que... No, a lo mejor, a lo mejor cogemos la excepción, la excepción, a lo mejor cogemos... Yo, por ejemplo, cogemos un número, cogemos un número y ese número lo extrapolamos a que es lo general de todo el sector. Entonces, todo el sector son sinvergüenzas, todo el sector son... Mira, ¿qué es para llevar a Pamukale? Hay un porcentaje, como en cualquier otro sector, de gente, de gente que no hace bien las cosas. Altísimo. En vuestro sector, precisamente por estar atomizado, altísimo. No sé si altísimo o no. Porque cuando te encuentras un pirata que además está en un sector atomizado y que sabe que no va a tener inspección de trabajo porque prácticamente no llega, se aprovecha más. Es que el pirata no encuentra gente. Es sencillo, es una regla de pie. Es que el pirata no encuentra gente. Esto de que no encuentra gente... Siempre hay alguna... Acaba la vida, acaba la vida, acaba la vida. Pero es importante que si nos gustan... Llamamos esas condiciones que no son... Por favor, acaba la vida, venga. Hay condiciones, hay condiciones, hay condiciones. Las que yo ofrezco... Tú sabes que esto es verdad. Pero por supuesto, pero si yo... Es que llevo trabajando desde el año 92 en la hostelería. Precisamente por eso te lo estoy diciendo. Y yo he trabajado 16 horas. También voy a decir una cosa que parece una tontería. Desde que se han regularizado los salarios, la gente gana menos dinero en hostelería. Bueno... Porque antes cobraban en negro. Ah, ya es. No, ya es. No, ya es. Bueno, ahora sí. Ahora es malo esto. No, 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 no. Tranquilidad, acaba la vida, por favor. No, 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 no. Eso también es una realidad. ¿Y la podemos hablar o no? Claro. Yo, todos mis trabajadores trabajan 5 días a la semana, 8 horas, de 9 a 5, 2 días libres. Es que cobran el convenio, cobran el convenio y de media están ganando un 30% menos que hace 10 años. A ver, ¿esto es verdad, Pepe? Tú llevas toda la vida trabajando de camarero. ¿Te has pasado cuántos años? ¿Entra de una persona? Esto no me ha dado. 50 años. ¿Antes se pagaban en negro? ¿Antes se han pagado en negro? Calma. 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 Calma.